En Nesa Radio, en frecuencia modulada, sintonizando la libertad de expresión. Nesa Radio es parte de un colectivo que se formó hace más de 20 años, y bueno, fue con la idea justamente de tener una estación de radio propia, dar una voz a la comunidad. Nosotros surgimos con una cuestión, una necesidad también de identidad. Por empoderar a las mujeres dentro de la organización, que fuera de ella, a través de movimientos sociales, que tienen que ver con los derechos de la mujer, con la equidad de género, en un entorno social y de manera equitativa. Y pues sí, fue un proceso largo de altibajos, de a veces salir al aire, de haber salido en internet, de pasar años sin salir ni siquiera en internet ni al aire. En el año 2003, emitimos un escrito así que hicimos como pudimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nos dijeron que éramos drogadictos y delincuentes. Así con esas palabras, porque solamente era eso lo que pensaban que era Nesa. Eso de que te quieran imponer, no. Sí ha sido varios años tratando de conseguir lo que antes se llamaban permisos, ahora concesiones, para poder llegar por fin, decimos por fin, Nesa radio llega con frecuencia modular a través del 97.3 FM. Nesa radio está acá, el 94 FLT. Neste en función principal de structure de la mujer,